Bueno, sí, ahora estamos haciendo una contribución con la colaboración de Cáritas, tía Margarita, miremos juntos, a raíz de una enfermedad que padezco hace un año, un poquito más aproximadamente, yo comencé a tener un cáncer de manos en el pecho derecho, hice quimios, después en enero me operaron y me sacaron todo el pecho derecho, parte del músculo pectoral y los ganglios linfáticos del lado derecho. Bueno, después hice rayos, culminé con el tratamiento como lo indicó el oncólogo y a raíz de este cáncer de mama hizo metástasis en el pulmón. Ahora tengo una mancha que es un nódulo de 3 centímetros en el pulmón derecho, que lo que ahora estamos logrando es que se reduzca con unas pastillas que estoy tomando, que son quimios en pastillas, que esas pastillas sí me las cubre la obra social, que es IAPOS, y bueno, y el bueno contribución es justamente porque estoy tomando muchos remedios que son costosos y que sea inaccesible poder comprarlos y los necesito a diario. Por ejemplo, un jarabe que es para la tos, que el frasquito me dura dos o tres días, el hierro que tengo que tomar por, digamos, por los efectos del asquimio porque te dejan bastante mamá anémica. ¿Nada de esto ingresa por la obra social? No, no. Nada. Bien. El hierro sí, pero la verdad que no, es bastante costoso, digamos, porque como tengo que tomar dos pastillas por día es bastante costoso. Claro. Y bueno, la verdad que es otra medicación que me dio el doctor para la tos, porque ahora el tumor que yo tengo golpea los bloquios y hace que yo tenga la garganta muy irritada y mucha tos. Pero bueno, por suerte, ahora eso, como que con toda la medicación que estoy tomando, más un supresor, perdón, protector gástrico, que bueno, que me indicó el doctor que tome, eso ya, digamos, también, como que se me están mejorando todo de a poco. Y bueno, la verdad que estoy sumamente agradecida a todo el apoyo y la ayuda que me están dando, ya sea, miremos juntos, tía Margarita, Cáritas y bueno, y toda la población en sí, porque siempre yo veo que la gente está dispuesta a ayudarme. La verdad que les agradezco a todos un montón y me pone muy contenta y muy feliz que estén siempre apoyándome para que yo, y ayudándome para que yo pueda estar bien. Muy bien. Analia, como trabajadora social, también colaborando con esta causa noble, el bono de contribución, ¿cuándo se sortea? ¿Qué premios tiene? Sí, qué tal, buenas tardes. Esta iniciativa de poder acompañar a María Emilia en este proceso de su enfermedad surge a partir de una vecina que nos plantea esta situación de María Emilia, entre los chicos del miremos juntos y la comisión de Cáritas se decide, bueno, poder ayudarla en lo económico porque, como decía ella recién, tiene que afrontar el costo de la medicación, que no alcanza a cubrir la obra social. Entonces, bueno, en función de eso se nos propuso esta idea de un bono de contribución que va a estar a la venta a partir de esta semana, de estos días. Va a sortear el 4 de agosto en el programa de Marisa, en el que está los días sábado por la mañana. Y los premios son, el primer premio es un lechón, el segundo es un pollo, una torta y un vino, y el tercero es un pollo y un vino. Bien. Sí, este bono tiene un costo de 30 pesos, y bueno, ya a partir de estos días, desde hoy, sale a la venta para todos los miembros de la comisión acá de miremos juntos, de Cáritas, que van a tener para que la comunidad pueda comprar. Muy bien. María Emilia, ¿dónde te estás atendiendo? ¿En qué lugar te estás atendiendo? Bueno, yo actualmente me estoy atendiendo en Santa Fe, en la clínica Isis, y bueno, ahí hago todo el tratamiento oncológico. Bien. No, 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 no Gracias.